Continuamos y estoy segura que ustedes alguna vez han sentido ese quemazón, ese dolor en la garganta que se denomina gastritis. Hoy vamos a conocer cuáles son esos consejos efectivos para controlar esta situación. Voy a saludar a Cecilia Arona, nutricionista. ¿Cómo estás, Cecil? Buenos días, bienvenida. Buen día, Iraíz. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, siempre suele pasar que a partir de los 35 años, 40 años, uno empieza a sentir que la comida ya no le cae tan bien como cuando era más joven. Exacto. Y nos empezamos a preocupar y decimos, ay, ¿qué está pasando aquí? Me estoy poniendo vieja. Pero bueno, no, no va por ese lado, sino que la gastritis tiene relación con la producción de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido que produce el estómago y ese ácido es necesario. Para la digestión. Para la digestión, exacto. Pero necesitamos sí o sí. Entonces podemos pensar, bueno, gastritis, tengo que quitar todo lo que es ácido, el ácido en el estómago no es bueno. ¿Y qué es lo que se suele dar? En general se suele dar antiácidos, homeprazol, ranitidina, no sé. Todo este tipo de medicamentos que hacen que baje la acidez en el estómago. ¿Qué hacen estos medicamentos? Reducen la sensación de acidez, pero hacen que el estómago no funcione. Porque el estómago, en una de las diapositivas que estábamos viendo de las imágenes, vemos que el estómago necesita tener un pH, o sea un grado de acidez, de 1 a 2. Es súper ácido. Ácido. Necesitamos que el estómago esté ácido. Que esté ácido, de 1 a 2. Y cuando el pH empieza a subir, empieza a ser 3, 4, 5, que es lo que produce el homeprazol, no arde, pero no funciona. Entonces no se dijeran bien los nutrientes, las proteínas sobre todo, no se dijeran bien, empiezan a fermentarse. Y hace que después termine influyendo a nivel del intestino y el resto del organismo. Entonces hay una conexión que nosotros tenemos, lo que se llama el eje intestino-cerebro. Tenemos un cableado. Exactamente. El estómago no funciona por Wi-Fi. Acá necesitamos ese cableado. Por eso hay una relación directísima de también nuestras emociones. Vieron que cuando de repente estamos en una situación de estrés, me duele el estómago, estoy con acidez, estoy con náuseas, viene la distensión abdominal, o sea, me empiezo a hinchar. Tiene una relación directa también con el cerebro. El cerebro entonces y además la alimentación y lo que nos podría generar ese malestar. Exacto. Entonces en la alimentación uno dice, bueno, muy bien, tengo gastritis. Gastritis es inflamación del estómago, ¿no? Todo lo que es itis es inflamación. Inflamación. Inflamación del estómago, pero por falta de acidez. Entonces, que ahí hay que empezar. No por mucha acidez. Creíamos que era al contrario, ¿verdad? Porque estamos muy ácidos, estamos consumiendo quizá muchos alimentos que generan esta acidez, pero es lo contrario. Es lo contrario. Es porque falta que esté ácido. Entonces tenemos que ayudar a que el organismo vuelva a producir ese ácido necesario. Ya porque el ácido produce un moco que existe entre las células del estómago y el interior del estómago. Entonces ese moco es el que nos protege, pero lo produce el ácido. Claro. Si yo no tengo suficiente ácido, no se produce el moco y me empieza a gritar. Estamos desprotegidos. Estamos desprotegidos. ¿Cuáles son estos principales síntomas que podemos detectar? Bueno, uno es la hinchazón. Cuando hay hinchazón. El dolor. Bueno, el dolor en realidad es el primero. Cuando uno empieza a sentir una quemazón en la boca del estómago. Reflujo, ¿no? Que no sostiene mi estómago todo y empiezo a tener reflujo. Que me vuelve un poco la comida. O sea, náuseas muchas veces, dolores de cabeza, porque hay un malestar general. ¿No? Como decimos en el eje intestino-cerebro. Bueno, entonces, ¿qué alimentos podemos hacer? ¿O podemos consumir? Porque uno dice, bueno, tengo esto y ahora qué hago. Una consulta antes de decir, sí, entonces no se recomienda tomar este tipo de medicamentos o soluciones. Exacto. A ver, pero se recomienda hacer algo paulatino. Para empezar, porque hay personas que ya están acostumbradas, dicen, me lo tomo el omeprazole y ya me libero. Me siento mejor. Exacto. Me siento mejor. Entonces, les van a llamar la atención y está en una de las imágenes. ¿Qué hacemos? Tenemos que tomar agua con limón o agua con vinagre para tratar en el momento en que me tocaría tomar el omeprazole. Lo reemplazamos. Lo reemplazo. Pero hasta donde aguante mi cuerpo, cuando empiezo a sentir acidez, tomo el omeprazole. Ya no lo tomo a horario. Después, vuelvo a intentar de tomar ese agua con limón o agua con vinagre. Nunca solos, obviamente. Ya. Y no hay que asustarse, ¿eh? No hay que asustarse que el vinagre o el limón vaya a causar más acidez. Al contrario. ¿En qué cantidad se recomienda, Ceci? Es, por ejemplo, en un vaso una cuchara o media cuchara de limón. Tiene que estar un poquito ácido el agua. Bien. ¿Ya? Entonces, el limón, cuando, si recordamos de química del colegio, el limón es uno de los ácidos débiles. Entonces, no me va a provocar mayor acidez. Al contrario. Me va a ayudar a que haya mayor producción de ácido clorídrico. De ácido clorídrico. Y, entonces, voy tomando esa agua con limón hasta que me duela el estómago. Vuelvo a tomar el omeprazol. Después, vuelvo a tomar agua con limón. Y vamos a ver cómo cada vez va a pasar más tiempo que extendemos entre la tomada de omeprazol. Puede llegar a pasar que cada 48 horas, 50 horas, otra vez un omeprazol. Pero lo voy distanciando. Claro. Eso me va a ayudar muchísimo a de a poco ir quitando el omeprazol y ayudar a que el cuerpo vuelva a funcionar como corresponde. Y en cuanto a la alimentación, Ceci, ¿qué nos podrías recomendar para evitar esa acidez, ese reflujo? Bueno, cuando hay, una de las cosas es las porciones pequeñas. Porque cuando yo tengo una alimentación muy copiosa, produzco ácido clorídrico, pero no llega a ser suficiente. Entonces, parte de esos alimentos no se llegan a digerir y empiezo a tener todos esos síntomas, todas esas señales de gastritis. Entonces, aunque sea coma más veces, pero menos cantidad. ¿Y se puede consumir carbohidratos de forma normal? Sí, los carbohidratos. Cuando hay gastritis es lo primero que hay que consumir. Porque, por ejemplo, el arroz, la papa, que es lo típico, ¿no? También la manzana, la manzana rallada, la manzana en compota, el plátano, así en puré, como predigerido. Todo eso me va a ayudar. Y no las proteínas. Las proteínas reducir mucho más. Porque las proteínas justamente son las que necesitan digerirse con el ácido clorídrico. Esto hasta normalizar nuestra digestión y normalizar esta gastritis. Ya después consumimos proteína, carbohidratos, normal. Después podemos volver al equilibrio. Perfecto. Entonces, no digo que no hay que consumir proteínas, pero sí que hay que reducirlas. Hay que reducirlas un poquitito. Y, bueno, después también todo lo que son lo que es antiinflamatorio, ¿no? Por ejemplo, el mate de jengibre. Hacer una infusión de jengibre es muy bueno. La sábila también ayuda como a cicatrizar y a suavizar. El aloe vera ayuda muchísimo a cicatrizar. Internamente. Internamente. La linacita caliente, esa que forma, que es media ligocita, ¿no? Eso ayuda, también tiene un musílago que ayuda a cicatrizar y ayudar el intestino, el estómago, digo. Entonces, son métodos que nos pueden ayudar, pero obviamente, con cada caso particular, habrá que analizarlo, ¿no? Exacto. Y ver en la persona concreta, porque habitualmente no se da solo con la gastritis. Se da, a lo mejor, en una persona que es súper nerviosa. Yo voy a tener que trabajar el estrés primero. Claro, antes que la alimentación, ¿verdad? Para poder, o simultáneamente, pero también voy a tener que trabajar el estrés. El tema del estrés. Porque si no, va mejor o su situación estomacal, pero el estrés siempre le va a jugar en contra y no le va a ayudar a mejorar. Por favor, Ceci, tus recomendaciones a nuestros televidentes. Bueno, entonces yo lo que sugiero es que tratemos de consumir equilibrado, que ya los hábitos los vayamos incorporando desde antes. El manejo del estrés, la alimentación equilibrada, la alimentación en porciones pequeñas, ¿no? Más veces, pero en porciones pequeñas. No tomar agua durante la comida, porque el agua en la alimentación también diluye el ácido clorhídrico. Entonces, tomar agua antes, después, pero no durante. Ya lo mínimo, como para hacer tragar, ¿no? Masticar bien, ¿no? Entonces, si tenemos esos buenos hábitos, vamos a evitar la gastritis y si la tenemos, vamos a ir revirtiéndola. Perfecto, Ceci, muchísimas gracias. Amigos, consejos para controlar de alguna manera la gastritis. Continuamos con más.